Desde la antigüedad, vivimos acompañados con espíritus, o sea, seres desconocidos. Quizá pocos hayan escuchado, o quizá muchos no, pero los secretos que guardan nuestra madre tierra son inexplicables. Quizá muchos no creerán, o quizá algunos estarán de acuerdo. En este caso, veremos la vida y la evolución del ser humano con la madre tierra. Pareciera no tan real, o algo complicado para muchos, pero esto ha pasado en la vida real, y ese es el caso del señor Modesto, del cómo se convirtió en músico profesional. Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Todo bien? Bueno, este video lo estoy grabando en mi pueblo, casi cerca a mi pueblo digo, porque tenemos una historia muy importante que contarles. Recuerden que hace unos meses atrás yo estaba sacando contenido de que muchas personas creen en la existencia de los demonios, o la existencia del diablo, lo que los músicos, lo que las personas hacen pacto con el diablo, o que ese espíritu lo enseña cualquier afición a personas. ¿Se acuerdan? En un video llamado la entrada hacia el inframundo, que yo grabé justo allá abajo, allá abajo se encuentra la entrada del inframundo. En ese video menciono que en un lugar específico hacen un ritual con Lucifer para que les pueda enseñar a bailar la danza de tijeras, o para que ellos puedan aprender a tocar algún instrumento. Pero la verdad hoy día aún va a ser más interesante que eso, porque hoy día vamos a visitar a un señor que tuvo esa experiencia de poder aprender a tocar un instrumento justo debajo de un cerro. Bueno, yo vine desde mi pueblo de Arantay, que queda detrás de ese cerro, me di la vuelta, ahorita estoy justo en la carretera y ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia el pueblo vecino de Huayyay, que se encuentra allá al frente. Es en una ladera. Miren, como pueden ver, se encuentra a lo lejos. Bueno, estoy acompañado de mi motito, ya tengo que irme. Y bueno, sin nada más que agregar, acompáñanos para conocer esta historia. Después de haber recorrido unos 20 minutos de pura trocha, acompáñanos para conocer la montaña. Acabamos de llegar a esta curvita. Bueno, Huayyay Grande se encuentra detrás de este cerro, detrás de esta montaña. Ya estamos muy cerca, nos falta una vueltita nada más para llegar. Pero yo me paré un ratito para poder mostrarles este paisaje. Miren lo impresionante que se ve. Así es la sierra del Perú, de los Andes. Miren, este pueblo que ven ustedes se llama Huayyay Chico. Y quiero que observen allá abajo. Ese pueblito pequeño se llama Ocopa. Miren, nosotros venimos desde allá al frente. Obviamente mi pueblo se encuentra allá atrás. No se ve claramente, pero venimos por aquí, bajamos por la carretera, toda trocha. Cruzamos el puente por aquí y subimos por esta carretera. Ahora ya estamos aquí, en esta carretera. Y nos falta una curvita más para poder llegar al distrito de Huayyay Grande. Bueno, ahora ya estamos en la entrada de Huayyay Grande. Estamos muy cerquita, miren. Esta vendría a ser la entrada a Huayyay Grande. Miren, como pueden ver. El camino no está conservado, miren. Hay mucho bache. Miren, aquí nos dice bienvenidos al distrito de Huayyay Huayyay Grande. Bueno, ya pasamos. Mucha trocha. Bueno, el camino no está del todo bien. Hay mucho bache y tengo que ir más despacio. Bueno, desde aquí ya empieza el asfalto. Obviamente porque es la entrada de Huayyay Grande. Bueno, son horas de la tarde y acabamos de llegar a este pueblito al distrito de Huayyay Grande. Estamos justo en una de las calles, como pueden ver. Las calles hechas de pura piedrita, como pueden ver. Y estas son las casitas de Huayyay Grande. Y ya lo cuadré la moto por aquí. Y la casa del señor Modesto se encuentra justo aquí. Vamos. Hola. Señor Modesto, ¿se encuentra acá? Sí. ¿Sí está? Sí. ¿Puedo pasar? Sí. Muy bien. Estaba tocando, pues, bastante chivoros, pues. Banda estaba sonando, pues. Buya había. Ajá. Buya había, pues. Entonces yo le miré arriba. Entonces el rincón de este, pues, Huayyay. Entonces, ya. Esa banda estaba correteando, pues. Por allá, por aquí. Así tamaños, pues, chiquitos. Ropa de rojos. Hay tres calles de sus ropas. ¿Tú las has visto? Ajá. Yo las he visto, pues. Así, así de cerca, así las has visto? Ajá. ¿Con su instrumento? Ajá. Y con su instrumento, pues. Bastante chivoros estaba tocando. Cacho, pues. Entonces he parado, pues. Hace paradito. Siempre yo miro, pues, casi una hora o dos horas por ahí. O sea, que esos chiquitos, gentecitos estaban haciendo fiesta. Ajá. Estaban bailando. Bailando, pues. Entonces, esa fecha todavía no he tocado todavía música. ¿No sabías todavía? Ajá. No, yo no sabía nada. Entonces, después de eso, mi papá me dio albañín. Había, así, casas hacían, así, en tapielpe. Entonces, mi papá habían traído antes instrumentos. Había, así, chiquititos nomás. Y se llamaba pestoncito, pues. Entonces, eso habían traído mi papá. A ver, mi hijo, que aprenden, caramba. Diciendo, pues, antes había mucha fiesta, pues. Entonces, mi papá. Entonces, mi papá, con alegre habían traído, así, así, pestoncitos. Entonces, ahí aprendí, pues. Voy a Lima. Entonces, en Lima, así, yo le encontré un profesor jubilado de la FAP militar. Entonces, él ya enseñaba, ya. Y esa fecha yo estaba, ya, casi 22 o 23 años, ya. Joven. Joven, ya. Entonces, ahí ya, yo aprendí, pues, en Lima, ya. ¿Cuántos años tiene? ¿Ahorita? Sí. Ahorita estoy caminando, ya, ya, falta un año para 70. ¿Tienes 69? Sí. ¿Y todavía usted ahora sabe tocar trompeta? Pero ya no es como joven tope. Cuando has formado conjunto, pa, ahí sí te lo hacías chillar mejor trompetista. Claro, pa. ¿Quién me ha igualado a mí, pa? Así creo que se agarraban entre dos, uno a uno se llevaban, y de ahí sí chocaban entre trompetistas, entre bajistas. Ahí sí chocaban, creo que no, pa. Bueno, ya estando en la casa del señor Modesto Yauri, ahora nos va a tocar una nota del cual aprendió anteriormente. Bueno, ahorita le vamos a hacer unas cuantas preguntas, ya está listo, preparado el señor. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. ¿Qué nota nos vas a tocar ahora? Ahora voy a tocar marcha militar, se llamaba Tarapacá. ¿Marcha de Tarapacá? Ajá. Ya, listo. Ya, lánzalo, maestro. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. y quiero que vean esto miren, miren cuánta cantidad de notas musicales que hay en estos papeles este es oro puro amigos ¿cuánto crees que hay Giómetro? aquí hay más de dos mil notas y esa cantidad ¿a qué tiempo habrá estudiado señor Modesto Jaure? pero yo me voy aproximadamente aquí habrá estudiado años me imagino porque aquí hay varias notas de antigua marchas también hay las más antiguas salsas mixto antiguo ni me quedaría más o menos unos 3 años ¿cuánta cantidad de notas musicales? aquí hay notas y ese sacrificio señor Modesto Jaure ha hecho por años ha ido a Lima ha ido a Huancayo ha ido a Yacucho para conseguir las notas y diferentes profesores ha llegado señor Modesto Jaure por eso ha llegado a ser director ha formado conjuntos han ido a diferentes enfrentamientos choques había entre bandas bueno pero para conocer el tema a más profundo ustedes han sido testigos escucharon que en ese sitio llamado Ojaja el señor ha visto pequeños músicos o sea como espíritus que estaban tocando él ha visto con sus propios ojos y ahorita nos vamos a dirigir hasta ese lugar ya estamos todos listos y preparados estamos con el carro listo para ir hacia lo más profundo hacia allá ahorita ya están todos listos adentro para poder dirigirnos hacia ese lugar bueno este ahora donde nos vamos a dirigir ojajawaijo ojajawaijo ahí has visto esos pequeños músicos con tus propios ojos los has visto vamos a ir ahí entonces miren allá se ve a lo lejos una catarata tremenda y de aquí se mira pequeño pero creo que es tremendo vamos a comprobarlo cuando vamos a ir hasta allá en la caminata durará un aproximado de 20 minutos desde la carretera porque es una pendiente que hay que caminar con mucho cuidado bueno el señor nos está guiando ya que él conoce toda la ruta porque él es el que ha presenciado esos espíritus pequeños que estaban tocando hay que continuar bueno ya estamos muy cerca hacia el lugar indicado miren como pueden ver allá arriba hay una tremenda catarrata bueno bueno es tan alto que no podemos subir hasta allá hay mucho arbusto por allá y el señor nos ha traído hasta aquí para poder conocer un poco más acerca del tema que ha pasado en la vida real esto no es ningún floro ni ninguna historia inventada esto ha pasado en la vida real ya que el señor mismo nos va a contar dónde ha sucedido eso dónde ha visto esos seres pequeños tocando instrumentos y desde ahí nunca se le ha salido de la cabeza y él también aprendió a tocar instrumentos desde aquel entonces cuéntanos dónde has visto esos seres pequeños que estaban tocando instrumentos acá en Oaxaca yo le he visto cuando estaba yo pequeño acá en el rincón allá en el rincón por allá sí acá andaba hasta punta de allá hasta allá o sea de acá venían para allá sí venían venían así tocando ha venido esa fecha un día era más o menos qué hora ha sido el serapes las 11 o las 12 del día a mediodía por ahí ajá sí más o menos te recuerdas de qué color vestían qué tamaño eran esos seres bueno su vestido era tres colores tres colores rojo y blanco y negro rojo blanco y negro ajá los tres colores había pequeño nomás era la gente pequeños nomás como muque igualito como muquis ajá igualito son parejitos estaba gentes y tú sentiste miedo al ver a esos seres no no has tenido miedo no no he sentido nada solamente esa fecha estaba chivolo a ser caprichoso y ahora vamos a escuchar cómo toca cómo hace sonar la trompeta a los 70 casi a los 70 años el señor modesto justo en el lugar donde ha presenciado esos seres tan místicos personalmente no entiendo o sea no hay explicación para poder entender esos misterios que ha pasado en este sitio perdóneme porque no estoy hablando del todo bien me estoy agotando pero justo vine para mostrarles este sitio que tal vez de esta cascada o tal vez esta cascada es misterioso es por eso que hayan aparecido esos seres en este lugar miren y supuestamente de aquí es donde que ha salido esos seres pequeños parecieran como duendes y estaban tocando sus instrumentos entonces no me explico no entiendo cómo es este sitio supuestamente tiene muchos misterios al igual que otros lugares al igual que otros parajes por lo que veo actualmente este lugar ya es muy transitado miren como pueden ver aquí hay un camino también hay huellas que han pasado por aquí y seguramente los pastores que caminan por estos lugares y como pueden ver a mis espaldas también o casi encima se encuentra un cerro muy tremendo y desde allá al fondo nace toda la cascada me interesa saber mucho más acerca de estas historias la verdad que es bastante interesante tratar sobre estos temas que salen del profundo del Perú salen de los Andes del Perú principalmente en la serranía existen ese tipo de misterios ese tipo de leyendas que nos cuentan nuestros antepasados y la historia del señor Modesto es bastante interesante y hoy en día con la edad avanzada que tiene aún sabe tocar la trompeta aún hace sonar eso es lo más interesante bueno gracias por haberme acompañado y gracias por haber llegado hasta esta parte del video recuerda suscribirte a nuestro canal si no estás suscrito y darle me gusta y comentar bueno sin nada más que agregar nos vemos en un próximo video saludos para todos nos vemos Gracias por ver el video.